El capítulo número 14 del libro de Shofetim Los padres de Shimshon se asombraron, diciéndole, faltan mujeres de los Yehudim para que te vas a casar con una mujer de los Perishtim inferiores, pero Shimshon se quedó con su opinión y contestó a sus padres que esa mujer le parece en sus ojos. Por decir estas palabras, que en sus ojos le parecía a Shimshon buena esta mujer, fue castigado Shimshon en los ojos, como vamos a estudiar en los capítulos que vienen. De todas maneras, fueron Shimshon con sus padres hacia Timnat y dice el Pazuk que los padres no sabían que Shimshon quería casarse con esta mujer porque a Kadosh Orojú se lo puso en su corazón, este querer. Para que, dice el profeta, para que de esa manera no van a pensar los Perishtim que todos los judíos se están rebelando contra los Perishtim, sino por ser que Shimshon se casó, como vamos a estudiar, con una mujer de los Perishtim y se empezó a pelear con ellos. Cuando se vengó de ellos, todos sabían que no es que los judíos se rebelaron, sino que solo Shimshon se está rebelando contra ellos, se está vengando de ellos. Fue así entonces que Shimshon con sus padres van hacia Timnat y en el camino llegan a los viñedos de Timnat y como explicamos, Shimshon era nazir y el nazir no puede tomar vino ni comer uvas. Entonces los hajamim dicen que cuando un nazir se encuentra con un viñedo, no es bueno que lo cruce, sino que dé la vuelta para que sin querer no tome una uva y la coma sin darse cuenta. Entonces los padres de Shimshon le dijeron, tú eres nazir, por eso no cruces el viñedo, sino dé la vuelta y nosotros vamos a cruzarlos. De esa manera se dividieron y cada uno fue por otro camino. De repente, cuando estaba Shimshon solo, lo enfrentó a él un león. A Kodosh Orohu le mandó a Shimshon una gran fuerza divina y sintió entonces Shimshon que tenía una fuerza especial, dominó al león y lo cortó en dos sin tener nada en sus manos, ni cuchillo ni otra arma. Y siguió caminando hasta que se encontró con sus padres. No les contó nada, porque Shimshon pensaba que era algo normal. De tanta fuerza que tenía, no sintió que era algo especial. De todas maneras, siguen caminando y llegan a Timnat. Shimshon se sienta con la muchacha, con la mujer de los Pelishtim y habla con ella y se da cuenta que es una mujer inteligente. Por eso decidió casarse con ella y le dijo a sus padres, me quiero casar con ella. Le dieron tiempo a la mujer para prepararse para la boda y volvieron a su casa. Cuando llegó el tiempo de la boda, bajaron otra vez Shimshon con sus padres a Timnat. Y cuando llegaron otra vez a los viniedos, se alejó Shimshon de sus padres y quería ver qué es lo que pasó con el cadáver del león. Y vio que un conjunto de abejas hicieron sobre el cadáver del león un panal y estaba el panal lleno de miel. Recogió Shimshon la miel y empezó a comer y vio que era una miel muy, muy sabrosa y le llevó un poco de miel a sus padres. Y comieron también de la miel y siguieron caminando hasta que llegaron a Timnat. Cuando llegaron a Timnat hicieron la boda, hicieron la fiesta y cuando vieron los pelishtim le dieron a Shimshon 30 hombres, muchachos, que estén con él, que lo alegren en la boda. Ahora, al tercer día, les dijo Shimshon a los 30 muchachos que les quiere contar y decir una adivinanza. Le dijeron a Shimshon que diga, les dijo entonces Shimshon, la adivinanza dice así, Del que come salió comida y del fuerte salió dulce. Pensaron, pensaron hasta el último día de la boda, el séptimo día, y no pudieron saber y revelar la contestación de esta adivinanza. Le dijeron entonces los pelishtim a la mujer de Shimshon que le insista al marido hasta que le revele cuál es la contestación. Dijeron los pelishtim, nos vinieron a hacer a nosotros, a apobrecer a nosotros. Entonces le dijeron a la mujer de Shimshon que si no va a saber la contestación y no se la van a revelar a los pelishtim, la van a quemar a ella y a toda su familia. De esa manera no tenía otra opción la mujer de Shimshon y fue y empezó a llorar a Shimshon diciéndole, Dijiste una adivinanza a los hombres de mi pueblo y a mí no me la revelaste. Y lloró y lloró, le dijo entonces Shimshon a mis padres tampoco se la revelé. La contestación, y a ti te la voy a decir, de todas maneras lo hizo sufrir la mujer de Shimshon a Shimshon y lloró y lloró hasta el último día. Hasta que Shimshon ya no podía más aguantar el llanto de su mujer y entonces se le reveló cuál es la respuesta de la adivinanza. Fue la mujer y le dijo a los pelishtim cuál es la contestación de la adivinanza y antes que se ponga el sol vinieron los pelishtim y le dijeron a Shimshon que hay algo más dulce que miel y quién es más fuerte y poderoso que un león. Les contestó Shimshon diciéndole que si no le insistían a su mujer no hubiesen sabido la contestación. Fue furioso Shimshon y bajó a Ashkelon que también es una ciudad de los pelishtim. Mató a treinta hombres pelishtim, le sacó sus ropas y las tomó. Que así le había dicho Shimshon a los treinta hombres que si el que va a saber contestar el otro le va a tener que dar treinta trajes, treinta ropas y treinta sábanas. Y si no van a saber responder ellos le van a dar a Shimshon treinta trajes y treinta sábanas. Entonces Shimshon para poder darle a ellos los treinta trajes ¿qué hizo? Fue a Ashkelon, mató a treinta hombres, le sacó las ropas y se los dio a los treinta hombres que le dijeron la contestación de la adivinanza. Y se fue furioso y volvió a su casa. Abandonó a la mujer por no ser fiel a su marido y es así que terminaron. Los comentaristas dicen que no les pagó las treinta sábanas sino solamente las treinta trajes. Porque sintió, sintió Shimshon que lo engañaron. Entonces le dio la mitad de lo que le dijeron y los abandonaron. Hasta aquí entonces el hombre, el padre de la mujer de Shimshon vio que se fue y se enojó Shimshon. Y le dio entonces a la mujer de Shimshon, se la dio a uno de los amigos de Shimshon que lo hicieron alegre en la boda. Y así es que termina el capítulo número catorce. Muchas gracias. Shalom Ubraham.